¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella y comenzamos con el haul y no es nada más para yo decirle, ¡ay! me llegó este producto, mi amor, me va a ver fabuloso. No, no, nada de eso, sino que les quiero mostrar estos productos porque tú te los puedes llevar. Sí, así como están escuchando. Hasta finales de diciembre voy a estar haciendo sorteos todas las semanas y lo único que necesitas para participar es estar suscrito a este canal, así que le puedes dar suscribir al botoncito rojo que está por allá abajito. Así que comencemos con este haul de los productos que voy a estar rifando próximamente. De nada me vale tener todos estos productos aquí en mi casa guardado cuando sé que una de las chicas del Team Roxy Bella le va a dar un mejor uso. Comencemos con lo que tengo a la mano y es estos dos productos de Lancome. Están totalmente nuevo y sellados y este es un polvo traslúcido, pero para chicas de piel oscura. Miren, aquí está, es un polvo traslúcido, está totalmente nuevo de paquete. Así que en los próximos sorteos, si tú eres de piel oscura oscura, me dice Roxy, yo necesito los productos de Lancome y yo con muchísimo gusto te lo voy a hacer llegar a tu casa. Y también trae la base de maquillaje que hace juego con el polvo traslúcido. ¿No quieres salir? Ok, aquí está, es una base de maquillaje. No lo quiero abrir mucho porque se los quiero enviar perfecto. Yo les quería decir algo y es que hace como tres semanas atrás hice un sorteo y ya he seleccionado a tres ganadoras y ninguna de las tres se ha reportado. Así que la verdad no sé si seleccionar otra ganadora o hacer un video con esos dos premios que aún nadie ha reclamado. No puede ser, no lo puedo creer. Así que escríbeme aquí abajito en los comentarios qué les gustaría más, que volver a elegir una ganadora de esos videos o que próximamente haga un video y en ese video elija dos nuevas ganadoras. Ahora vamos con uno de los productos que elegí pensando sinceramente en ustedes. Esta hermosura. Es una mochila que tú puedes ajustar como una cartera. Está totalmente nueva. De verdad que está súper linda esta carterita. Yo creo que es un excelente regalo para Navidad. De todas maneras todos los links de los productos que te voy a estar mostrando van a estar aquí abajito para que se lo regales a alguna amiga, a tu esposa, a tu mamá, a tu hermana porque la verdad esta cartera está súper, súper bella. Así que también próximamente voy a estar sorteándola en el canal. No es solo eso, sino que todas vienen como que con su bolsita bien protegida, trae sus correitas. Ay, la verdad que cualquier chica del Team Roxy Bella que se gane esta bolsa voy a estar muy, muy feliz y contenta. Otra de las bolsitas que seleccioné para el Team Roxy Bella es esta que está aquí. La verdad que es una cartera que cualquiera de tus amigas, mamá, prima, hermana va a amar. Ya está como que un poquito gordita porque tiene muchísimos productos que le metí para sortearla. Pero la verdad esta cartera está de ensueño. Y no solo eso, sino que trae para que no solamente la cargues así en tu mano toda fashion, sino que te la puedes guindar y te quede más larguita y su monedero. Así que todos estos sorteos van a estar en el canal la próxima semana. O quizás ya estén unos activos, así que puedes ver los videos anteriores porque ninguno de mis videos dice sorteo. Sino que al final de ello es que estoy haciendo esos sorteos solo para las chicas que se queden hasta el final y que sean del Team Roxy Bella. Vamos ahora con una de las paletas que me tiene enamorada y es esta de la marca de Tarte, que obviamente la voy a estar sorteando. Miren esta hermosura, tiene todos sus papelitos, está demasiado bella. Trae dos labiales, trae un delineador, máscara de pestaña, contorno, blush y aparte todas estas sombras. Díganme si esto no es una hermosura. ¡Oh oh! Se le cayó el papelito pero ya se lo vamos a volver a poner. Así que chicas estén demasiado atentas a todos los videitos nuevos que voy a estar subiendo por aquí. También tenemos este polvo de la marca de Givenchy. Super fancy. Pero igual lo voy a estar sorteando con alguna de ustedes. Les voy a mostrar el tono para que puedan ver cuál es el color y que está totalmente nuevo. La verdad es que está hermosísimo, así que vamos a guardarlo tal y como llegó para incluirlo en el sorteo. También voy a estar rifando próximamente este labial de la marca de Ofra. Miren el tono. Yo ya tengo uno y tengo que confesarles que lo terminé por completo. Se seca súper mate, de verdad que tiene una fórmula excelente. Este labial sí lo compré para mí y es de MAC porque aparte trae su delineador y es en un color borgoña, súper lindo para el otoño. Y te da un look súper... Uno se pone el labial y ya está súper listísima para salir. Quiero que sea una sorpresa a las chicas que se lleven el regalo, pero es que tengo tantas ansias que les quiero mostrar todo. Miren estas libreticas súper lindas que también las voy a incluir en el sorteo. Y una de estas mochilas es la cual ninguna de las chicas ha reclamado y no entiendo por qué. Ok, está toda protegida con su forro. Aparte que incluí unas brochas súper bellas. Así que yo creo que próximamente voy a estar haciendo un nuevo sorteo con todos estos productos. La marca de Runway también me envió como estos cardigan que están súper lindos porque son así tejiditos. Y esto de verdad que te saca de mucho apuro cuando tiene frito. Te pones una camisa bastante sencillita, pero te ves así como que toda arregladita. Y también se me pasaba que me enviaron esta camisita que está bastante navideña. Miren esto qué lindo. Aparte las manguitas, vamos a ver. Las mangas son ya navideñas y no me van a creer, pero esta chaquetica es la que uso para maquillar a mis clientas y ya les voy a mostrar el por qué. Miren esos labios. De verdad que está súper linda. Me queda súper bien. Es una chaqueta que si te encanta el maquillaje la vas a amar. También tengo por aquí este suéter que parece así todo fancy con este tipo de plumas como que huela. Pero la verdad es que está de hecho de muy buena calidad y lo consigues también en la página de Runway. Tienen diferentes tonos. Por aquí te voy a estar mostrando la fotito y lo mejor de todo es que queda así como sueltecito. Y esta camisita que me la vieron en el último video que hice del tag del youtuber Hipócrita. De verdad que esta camisita pensaba que no me iba a gustar porque el cuello tortuga siento que me aprieta, pero no. Queda súper cómoda y siento que este color me favoreció muchísimo. También me llegaron estas botas, las cuales pensé que no iban a ser de muy buena calidad porque las elegí de una marca china, pero tengo que admitir que me sorprendió. En cuanto a su precio, no es tan elevado y siento que es de buena calidad. Aún no las he utilizado mucho, pero en cuanto al acabado está muy bien. Y te viene con tu cajita, tu forrito muy bien protegida. Pero díganme si esto no está bellísimo. También les tengo que mostrar este suétercito para el frío que viene como con su propio choker, pero queda muy, muy lindo. Aparte trae estos detalles en la manguita, queda bastante holgadito. Así que si tú sufres de frío y quieres algo así súper lindo, entonces de verdad que esta es una muy buena recomendación. Sin embargo, también hay otra prenda que me gustó bastante y es esta que está aquí porque queda bastante sexy, pero a la vez te cubre del frío. Sin embargo, no es una telita muy gruesa, así que con unos jeans y una chaquetita de estas quedará muy linda. Y no sé si pudieron dar cuenta, pero últimamente las marcas están sacando puras cosas color rosita. De verdad que es un color muy lindo, pero esto es lo que se está llevando más en tendencia. Así que para que lo tengan en cuenta. Pero no, todo lo que me llegó me encantó y uno tiene que ser sincero con los productos que a uno les envía o les compre porque quizás les pueda servir de referencia a ustedes y que tengan un poco de precaución. Yo pedí esta pulserita porque se la quería regalar a una de mis chicas del team, pero miren esto. O sea, cuando la saqué y traté de guardarla en la bolsa, se le fueron como cayendo los pomponcitos. Sin embargo, está muy linda. Si tú las puedes reforzar, quizás sirva, pero para mis chicas del team no, esto no va a funcionar. Y también pedí esta camisita en negro en la talla que normalmente le pido, pero estas tiendas chinas como que a veces no se sabe porque la verdad es que no me quedo, pero para nada. Parece para una chica de talla S. Y por último les quiero mostrar esta braga que va a estar apareciendo por aquí, pero lamentablemente no me quedó y eso que la pedí en una talla que regularmente pido. Sin embargo, tengo que confesarles que está hecha de un excelente material. Tanto, tanto, tanto así que voy a tener que volver a pedir otra porque es bellísima. O sea, si tú la comparas con una de Zara así toda fashion y costosísima, de verdad que esta vale muchísimo más la pena porque está más económica. Y también pedí muchísimas brochitas para ustedes solo que va a ser una sorpresita que voy a estar mostrando en el próximo video. Como ya saben, va a incluir sorteo. Así que las espero por allá. Les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo haul. Pero es un haul compartido entre tú y yo. Así que chau, chau.